Ahora actualizamos tus sentidos musicales, actualizamos tus sentidos musicales con la salsa que está sonando, el combo indeterible. ¿Quién no ha dado nunca un solo paso en falso? ¿Quién ha sentido ganas de volver atrás? ¿Quién no ha estado al borde de un abismo blanco y a punto de saltar? ¿Quién va a declararse libre de pecado de no haber causado nunca ningún mal? ¿Quién a medianoche no se ha despertado con ganas de empezar sin querer a llorar? Yo también cometí tantos errores, tantas veces he tenido que sufrir, esperando ver llegar tiempos mejores. He pagado un alto precio por vivir, tengo derecho a ser feliz, yo tengo derecho a ser feliz, yo tengo derecho a ser feliz, tengo derecho a ser feliz. ¿Por qué dudas de mi amor si yo te quiero? ¿Por qué dudas de mi amor si aún en silencio yo no puedo controlar tanto deseo? Eres la única mi amor, tú eres la única, la dueña de mi corazón, y no te miento. Eres la única, la única, la única, la única que tengo, la única que amo, la única que quiero. La única, la única, la única que adoro, la única en mis sueños, la que yo más respeto. La única, la única, nunca dudes de mi amor, te lo suplico, nunca dudes de mi amor, yo te lo pido. Porque tú eres para mí la única, porque tú eres para mí algo especial, yo no puedo compararte con ninguna. No hay ninguna, no hay ninguna que se pueda comparar con la belleza de tus ojos, con la dulzura de tu voz, eres la única y por eso te amo yo. La única, la única, la única, la única que adoro, la única en mis sueños, la que yo más respeto. La única, la única, la única, la única. Memes, 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 memes. Estamos tan lejos, si pasan los días, sin verte no oír tu voz, tu máquina mini te queda. Quisiera tenerte a cada momento, no puedo olvidarte no, y cierro mis ojos para dibujarte con mi fantasía. Te veo tan cerca que siento tus manos y escucho tu risa. Vivo en el tiempo, contando los días, hasta que te vuelva a ver, espero en silencio que llegue la noche y soñarte otra vez. Es que yo sin ti ya no puedo vivir ni siquiera un instante, desde que has llegado a mi vida no soy el hombre de antes. A ti volveré, porque llevo tu aroma en mi piel, porque me has enseñado a querer y a sentir lo que nunca he sentido antes. Y quiero volver, porque yo necesito de ti, porque me has enseñado a vivir, porque he estado de ti enamorado siempre. A ti volveré. Vivo en el tiempo, contando los días, hasta que te vuelva a ver, espero en silencio que llegue la noche y soñarte otra vez. Es que yo sin ti ya no puedo vivir ni siquiera un instante, desde que has llegado a mi vida no soy el hombre de antes. A ti volveré. ¿Por qué llevo tu aroma en mi piel, porque me has enseñado a querer y a sentir lo que nunca he sentido antes? Y quiero volver, porque yo necesito de ti, porque me has enseñado a vivir, porque he estado de ti enamorado siempre. A ti volveré. En mi soledad, pienso en ti, pienso que harás, si piensas en mí, que difícil es vivir sin ti. En mi soledad, te extraño mi amor, en mi soledad, vuelvo a recordar. Me dijiste un día, que no me querías, que ya tu cariño, era hipocresía. Callado quedé, sin saber por qué, dímelo mujer, que te hizo cambiar. Y salgo, por las calles, y solo tu recuerdo. Salgo por las calles, a caminar, a sitio donde fuimos, y recordar, donde yo te amé. Donde te besé, y te hice sentir, toda una mujer, en mi soledad, te extraño mi amor. Partí, porque me rechazaste, partí, sin ordenar mi viaje, partí, con mi tristeza cuenta. Partí, para ti, partí, pervertir en otras brazos, sentí que era un infierno sin ti, pues porque aún te amo. Partí, no daba crédito aquello que vi, que ni me engañé, porque solo fue mal. He vuelto, después de tanto tiempo Detrás de muchos sueños, gigantes, pequeños, encima del amor Y te encuentro con la misma decisión de darte a otro Cuando piensas que el despecho es la venganza ideal He vuelto, dispuesto a ser sincero La esperanza llena, el chiste y la queja debajo del dolor Y me encuentro con la sensación de amarte siempre Para amarte hoy como ayer, y más allá de la muerte He vuelto, después de tanto tiempo Detrás de muchos sueños, gigantes, pequeños, encima del amor Y te encuentro con la misma decisión de darte a otro Cuando piensas que el despecho es la venganza ideal He vuelto, dispuesto a ser sincero La esperanza llena, el chiste y la queja debajo del dolor Y me encuentro con la sensación de amarte siempre Amarte hoy como ayer, más allá de la muerte He vuelto, dispuesto a ser sincero El combo indefenible Diseñador gráfico, José Rodríguez Arden vital Llego a casa y todo sigue igual Nunca una sonrisa, siempre indiferencial Cuántas veces yo te he dicho que Mi mundo es como es Y no intentes cambiarlo Hoy recuerdo cuando ayer nos conocimos Tú me amaste y todo era tan distinto Pero poco a poco tú fuiste cambiando Intentando que cambiara yo también Tómame como soy o déjame Acéptame si puedes O vete de una vez Tómame como soy o déjame Te he dicho tantas veces Que nunca cambiaré No, no, no Ande ustedes El combo indefenible Al principio te gustaba compartir Las pequeñas cosas que Inventaba para amarte Pero el tiempo fue alejándote de mí Y ahora puedo ver en ti Solo una desconocida Hoy recuerdo cuando ayer nos conocimos Tú me amaste y todo era tan distinto Pero poco a poco tú fuiste Pero poco a poco tú fuiste cambiando Intentando que cambiara yo también Tómame como soy o déjame Acéptame si puedes Vete de una vez Vete de una vez Amame como soy o déjame Te he dicho tantas veces Que nunca cambiaré Aunque no me creas Si me lo propongo Lograré olvidarte Porque a fin de cuentas no soy tan cobarde Y termino todo una de estas tardes No será difícil buscar algún sitio donde refugiarme Donde nunca más vuelvas a encontrarme Y después llegues a mi demasiado tarde Déjame ayudarte para que conozcas la segunda parte De este corazón que de tanto amarte Ha quedado en penas, ya no tiene carne Déjame enseñarte que en este momento lo más importante En este jardín es la flor que nace Que si no reina el amor lo demás no vale Una relación que llega al fin Una etapa nueva que va a comenzar Es un nuevo día, una nueva vida Que me propongo para enfrentar Sé que no va a ser fácil sin ti Tengo que ser fuerte para seguir Aunque viva estado de mi mente Para borrarte, para borrarte de mí Es difícil renunciar a tus besos y caricias No es tan fácil olvidarte Voy a renunciar a los momentos que pasé Voy a renunciar a los momentos que pasé Voy a renunciar a los momentos que pasé Que pasé feliz junto a tu cariño Si lo hiciste tú, ¿por qué yo no también? No necesitamos presumir ni ofender a nadie Para demostrar con hechos nuestra creatividad En cada una de nuestras presentaciones Si es un pobre iluso, díselo Cree que ya me olvidaste, dile que has mentido Y dile también que por las noches Vuelves a vestirte con mi cariño Dile que nunca, mi amor, podrás de ti despintarlo Que solo esperas, que te repita que te amo No lo quieres, no lo engañes Vamos dile, que te olvide Dile que vivo en tu memoria Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia Y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos Sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van Brillando sobre tu piel No pierdas tiempo Ya no, dile que suelte tus alas Él sabe bien que jamás Tendrá tu amor en sus caras No lo quieres No lo engañes Vamos dile Que te olvide Dile que vivo en tu memoria Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia Y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos Sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van Brillando sobre tu piel, tu piel En un cómodo intermedio Aparentemente eras tan feliz Que yo no me atrevía ni a pensarte Muchos me dijeron que encontraste al fin Aquella otra mitad que un día soñaste Evidentemente solo fue un error Aún tienes ese brillo en la mirada A pesar de todo, no se te olvidó Lo mucho que me gustan las caricias En la espalda, no sé qué mentira le dirás Si tú sabes que al llegar, aún te tiembla el corazón Aparentemente tú le quieres, tú le amas Pero si esta casa hablara, te diría lo contrario Aparentemente estas ganas de tocarnos De sentirnos, de encontrarnos, fue creciendo con los años Evidentemente si hoy te abrazas a mí Es que junto a él no eres feliz Aparentemente debemos seguir El juego que hoy la vida nos prepara Nada remedio Nada remedíamos con ponerle fin A esta relación, a esta relación A esta relación que nos encanta No sé, no sé, no sé No sé cómo diablos, él le hará No sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Si te vas, hoy te voy a decir la verdad Basta ya, basta ya Basta ya, basta ya Si te fallé Te aseguro no me dediqué Hacerlo Amar a dos mujeres a la vez Nos pasa a todos una vez por mes Amar a dos mujeres a la vez Pues cosa estará